Hola amigo, le habla su amigo de pescando con Juanito Cano Aquí un día de pesca y allí tuvimos buenas capturas Para que las vean y ojalá que les guste Y no olviden suscribirse a mi canal y denle un like Yo tengo uno ¿Dobo? Mi pa también tiene ¿Dobo? Cuidado ¿Dobo? 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 Allí Allí, abuelito Mira, heladera, hojita Mira No Pa, ah no Pa, tú estás helado Pa, tú estás helado Ahí está Tráselo, por favor ¿Qué hacemos? Mira, no, oye Mira, no más Mira Trae una mosca también en el helado Se salió, ahí trae otra, una verde que trae mía Mira Mira Ya sacó No tiene ni la cárcel blanco No lo tiene ni la cárcel Esa está re bonito Ya está ¿No sacó? No, no sacó No, no sacó No, no sacó ¿Ves? ¿Ahora sí lo grabaste bien? Sí Sí Déjame lo comer Eso compadre Ya el primero Ya sabes que se te ha venido, mijo No Mira Número Y ya vamos Nosotros Ya trae uno Muy Se le fue Ay Miren, mi papá ya lo trae. ¿Ya se le estafó, creo? ¿Ya se le estafó? Creo. ¡Ay, no! ¡Ah, era la buena suerte, Javier! Esperate. ¡Ay! ¿Ya la agarraste? ¡Por fin, compadre! ¡Ahora sí! ¡Eso sí! ¡Pillón! ¡Ah! ¡Uh! 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 ¡Ah! ¡Se fue! ¡Ah! ¡Sí! ¡Con el brinco se fue! Ya lo trae. ¿Verdad, Mario? ¿Ya lo trae? ¡Verdad, Mario! ¿Cuánta? ¿Verdad? ¡Verdad! 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 Gracias. 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 ¡Ay! 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 Aquí los amigos, la fly venía en la boca. Nada más, que cuando el pescado se movió. Se movió la fly. pero el DNR dijo que no, que no era suficiente, que estaba afuera, pero si el dijo que no, pues ni modo, hay que obedecer jamás por un pescado no vamos a estar peleando, nosotros sabemos que venían dentro de la boca, pero pues el dijo que no, y pues así es esto, ni modo si, x6 síín intersections, ni modo, que no saí para cualquier vídeo, esa es una granة, es una graneta Bid ¡Como! 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 ¡Gracias! No Está vivo, está cansado ¿Estás grabando? Sí Miren Vamos a dejar ir Ya se fue A ver si agarramos uno de la boca Miren Mario Mario ya Nos lo trae Mario Sí Lo dejamos ir Pues sí, yo sé Lo que dije, lo dejamos ir Miren ¿Viene bien? No, yo sé ¿Estás grabando? ¡Sí! Miren Agua ¡Gracias! 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 ¡Espera, espera, espera! ¡Vamos, vamos, vamos! No la levantes así. Siempre desde la orilla. De la mera boca. ¡Ah, por favor! Este sí. ¡Miren! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, está adentro! ¿Con cuál fláver? ¡Bien, buen trabajo! ¡Gracias! ¿Eh? ¿Con cuál? ¡Unas, unas, unas nuevas! ¿Unas nuevas que hiciste? ¡Sí! ¡Wow! ¿Qué es eso? ¿A crau? ¡Ah, un steelhead! ¡Sí, es un crau, un rango crau! ¡Ay, los galletos! ¡A la vidra! ¡Miren! ¡Aquí está! ¡Sí! ¡Fue a regresarle, Mario! ¡Anda! ¡Ahí está! ¡Ahí! ¿Qué es eso? ¿Vale? ¿Dónde viene? ¿Y la mera boca? ¿Por qué ven? ¿Vale? ¿Quieres hacer las nuevas exposiciones? Sí ¡Ah! 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 ¡No más para la bandera! ¡Yo no! ¿Está? ¡Sure! ¡Es beautiful! ¡Yeah! ¡Good job! Congratulations! ¡Thank you! ¡Nice! ¡Que te vea! ¡Ahí está! ¿Sí? ¿Lo echamos aquí? ¡Sí! ¡Ah!